Yo solo pienso en ti, en ti, y tu amor me hace muy feliz Y anoche me la paso pensando en ti, es un sentimiento lo que nunca por alguien sentí Estar a tu lado me hace muy feliz, y contigo el amor al fin entendí Quiero que sepas que te quiero, que te llevo en mi corazón, y es por eso que canto esta canción Nosotros vivimos algo bonito, una relación, no te estoy poniendo ninguna condición Solo te pido compresión, ser sincera, honesta, así como lo hago yo Entiende una cosa, eres mi novia, tengo tantas ganas de hacerte mi mujer, y también mi esposa Amor lo que siento por ti, día y noche dedicarlo a ti No hay nada que te diga, detente, deja el pasado, trajo y piensa en el presente Entré a tu vida para hacerla diferente, mi misión es amarte, tratarte y quererte Aunque no he hecho un buen trabajo, te pido perdón, lastimarte y fallarte nunca fue mi intención Y es por eso que merece una explicación, cada problema lo sé, tiene su solución Yo solo pienso en ti, en ti, tu amor me hace muy feliz Recuerdo el primer día en el que yo te conocí Y también en aquel día que me dijiste si Horas lindas que tú y yo pasamos Horas lindas que no voy a olvidar, ahora que no estás conmigo solo recordar Esos momentos divinos, ese tiempo que nuestro amor se iluminaba pero de repente apagó Me quedé con rechazo, estoy confundido, si te entregué mucho de mí me siento vacío Merdí todo lo que sentí que era mío, sin ti no puedo vivir, sin ti no vivo Se acabó, se fumó, de un momento para el otro desapareció Esta relación nunca funcionó, no me entiendo por qué Si te di todo lo que podía darte, amarte Se acabó, se fumó, de un momento para el otro desapareció Esta relación nunca funcionó, no me entiendo por qué Si te di todo lo que podía darte, amarte No vi que pusiste mucho de tu parte, aunque dices que sí, ni poquito ni bastante Esto en mi vida fuiste algo importante, ya no estás, ya no eres nada para mí Me encuentro encerrado y desesperado De mostrarte con caricias y ternura, llevarte mami hasta la locura Una noche yo te pido, para decirte que por ti yo vivo De mostrarte con caricias y ternura, llevarte mami hasta la locura Solo pido una noche contigo, para tenerte en mis brazos y ser tu abrigo Yo soy tu novio, tu amante, tu amigo, así que esta noche te quiero aquí conmigo Pasarte mi mano con tu pelo, hacerte en mi vida completa lo que yo más anhelo Sentirte y helarte de besos y de ternura, llevarte mami hasta la locura Noche de hermosura Una noche yo te pido, para decirte que por ti yo vivo De mostrarte con caricias y ternura, llevarte mami hasta la locura Una noche yo te pido, para decirte que por ti yo vivo De mostrarte con caricias y ternura